Uno, Max Kierkegaard. Dos, Sandler Reyesa. Ocho, cada se detente. Tienen que darse mucha prisa. No, por eso no me cuenta. Ahí está, Marcus Goward. A este le gusta, eh. A este le gusta, a este le gusta. Tres. La van a revisar, pero qué facilidad. Ahí está la repetición de ese triplazo tremendo. Tremendo. Esperando el movimiento de sus compañeros. Sí, Goward quizá cuando coincide con Darius Donson en la pista, pues es más un anotador. Cuando está sin él, pues amasa un poquito más el valor. Bueno, vaya tapón de Rayeste. Sí, Rayeste físicamente es una pasada. Ahí no puedes luchar contra él porque es mucho más grande que Juan Fernández. Tienes que intentar separarte un poquito, rodearle e ir por tres cuartos. Marcus Goward le llega, se la levanta. Este es el buen tiro, sí. Tenía un metrito de distancia, era un buen tiro para él. Algo quería decirle, pues no sé si... Bueno, pues... Interpretación, ¿no? De esas faltas. A punto de perderla Heidegger. Al final se la queda y esto le da un triple, no. Sí, lo toma Marinkovic. Tras la finta, no. Vaya poderío en el rebote de Steven Hino, quien mate para abajo. Vaya bestia. Y lanzar algo más rápido, y el Raitis. Broma la pierde. Dani 10. Sale Marcus Goward. El pase sin mirar. Dos más uno. Tremendo. Quieren que es un empujón, ¿no? Un empujón algo tardío y sin opción de jugar balón. Aquí vamos a ver el pase adornándose ahí un pelín de Marcus Goward. Diría hasta más ánimo que baloncesto, ¿no? Sí, esos dos triples consecutivos, ¿no? Marcus Goward lanzando una vez más. Tres más uno de Marcus Goward. Es una locura como el chufa, ¿eh? Sí, sí. Se mueve Marcus Goward. Ahí recibe. Tiene oportunidad para lanzar la bombita de Marcus Goward. Otra más. Pero vaya canasta. Está poniendo en tubo ya de todos tipos ya. Con un gran esfuerzo en el principio del tercer cuarto. Pero realmente es complicado. No, no, no.